Bueno amigos, ahora nos encontramos en la galería de Alex Ross, uno de los pintores que ha logrado trascender el mundo del cómic a algo mucho más allá. Yo recuerdo la serie Marvels, que fue emblemática, pero bueno, estos dibujos, estas pinturas, le han dado una seriedad inusual al personaje de cómic. Lo volvieron más maduro y lo volvieron aceptable para un grupo de personas hace bastante tiempo. Y ahora aquí está la colección de Alex Ross, donde nos presenta distintos personajes de ambas series del cómic, ya sea de Marvel o de DC. Por ejemplo, esta es la serie de Superior Iron Man y Earth's Mightiest Heroes, que fue una de las portadas de Marvel. Y es impresionante estar aquí viendo los cuadros y ver cómo, vaya es que creo que esto no lo puede captar la cámara, pero ver el brillo y cómo cambian los contrastes, como es una obra de real. Es muy, muy, muy interesante. Todos estos cuadros están a la venta, si les interesa este de la Mujer Maravilla, está en $1199 dólares, lo mismo que el Batman y que Superman. Ahora que se quieren el Hombre Araña, está un poco más barato, cuesta $825 dólares. Y bueno, pues nos están mostrando buena parte del arte de Alex Ross. Aquí hay un documental, él es Alex Ross, está hablando de cómo creó su obra, qué lo inspira y qué le gusta. Y bueno, pues aquí está justamente el trabajo que hizo sobre los Beatles. Un trabajo muy interesante, todo siguiendo esta idea del tour mágico y misterioso. Por ejemplo, esta es una pintura inspirada en Monty Python, de Alex Ross. Monty Python, un grupo de comedia inglés, que englobaba entre ellos a John Cleese, a Terry Gilliam, que era el que hizo las animaciones. Y por ahí estaba Eric Idle también, que era uno de los principales comediantes dentro del grupo. En el arte original de Flash Gordon, esta fue de la película de 1982. Esta litografía cuesta $195 dólares. Aquí tenemos nuevas artes de Alex Ross. Esta fue la portada de Detective Comics número 31. Y aquí abajo está la Mujer Maravilla Defensora de la Verdad. Y wow, este es un cuadro de Crisis. De hecho, se llama Crisis justamente la obra. Y yo recuerdo haber visto esta reproducción en los cómics de DC justamente en la serie Crisis. Donde tenemos al Superman de Tierra 1 enfrentado al Superman de Tierra 2. Y bueno, con todas las vicisitudes que llevan estas series de cómics, que son un poco largas para explicarlas. La portada de El Hombre Araña. Más dibujos de la serie. Ahora esto es Marbles. Este, este digamos, para que vean que sí hay futuro. Este fue el primer dibujo que hizo Alex Ross sobre El Hombre Araña. Y la diferencia. Yo creo que él cuando dibujó esto había imaginado esto. Pero ahora ya puede pintar lo que, como lo había imaginado. El sketch y cómo terminó el dibujo también están aquí disponibles. Estos no tienen precio, así que creo que estos son solamente, ¿no? Sí. Sí están vendidos porque... Bueno, sí están a la venta porque este, por ejemplo, trae una etiqueta de que ya se vendió. Una imagen de Iron Fist. La verdad es que es un arte excepcional. Es algo que en verdad a mí me encantaría tener en casa. Es algo que me gusta mucho. Y miren, aquí un homenaje al Mago de Oz. Su pintura. Y aquí tenemos sketches. Sketches para Amazing Spider-Man número 30. Dibujos a lápices sobre los personajes centrales de DC Comics. Este es un póster, una... Es que ya no sé si es litografía o es un original. ¿Por qué son originales? Más bien no conozco la técnica, pero esto ya está vendido. El Hombre Araña. Mucho arte clásico sobre el Hombre Araña. Todos los que me gustan ya están vendidos, pero este está muy bueno. Debe decir, este también me encantó. Y también ya está vendido. Werner Stacy quitándole la máscara a Peter. Y continuamos porque hay más de la exhibición de Alex Ross. Está del otro lado. Aquí están. Este póster se llama Cicatrices. ¿Qué es el póster? Es un original. Bueno, no es cierto. Esta es una... Esta es la edición 14 de 100. Los superhéroes más grandes. Esto vale 995 dólares. Aquí tenemos de Blancanieves. Es un cuadro hermoso. Y aquí, sobre la nueva película de La Vella y la Bestia. Tomando los monstruos de Universal, aquí está la momia. Arriba está la novia de Frankenstein, con el monstruo Frankenstein. Un cuadro de Bella Lugosi como Drácula. Y aquí está el Hombre Invisible. Aquí está el Hombre de la Laguna. Más bien, el monstruo de la laguna. Y arriba, el monstruo Frankenstein en la película original. Y aquí está también Alex Ross en la pantalla, hablando sobre estas películas que lo tanto lo inspiraron. Y no podía faltar el queridísimo Hombre Lobo. Y aquí tenemos más cuadros de Alex Ross. Primero en Marvel. Está el cuadro del Hombre Araña. Vale 150 dólares ese pequeño. El Doctor Strange. Bueno, aquí está el Hombre Araña. Quédense en esta imagen. Se ve claramente que es un hombre abajo del traje. Y esos detalles de dibujo son impresionantes. Ese vale 100 dólares. Este del domingo de vecino. Al Justice League America. Y bueno, pues aquí está la colección de Hot Wheels. Con arte de Alex Ross. Celebrando 50 años. Esto estará disponible en la primavera del año 2018. Esta serie de portadas de autos de Hot Wheels. Y bueno, pues tenemos también los diseños en Steelbook. De las portadas de las películas de Universal. Con arte de Alex Ross. Las van a reeditar. Y ahora con este arte. Y bueno, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad. Para darles las gracias por estar en compañía de nosotros. Vamos a cortar estos juegos de juguetes y coleccionables. Regresamos. Do you know Colonial Brands in town? Colonial Brands in town. Y we have turned him into a fund...